¿Por qué contar que tú? ¿Por qué contar que tú? Nada arriba, nada arriba, nada arriba, mundo o futuro Nada de pasado, nada ocupo que breconexión Junto con vos, saco mi destino y voluntad para seguir Nada arriba, mundo o futuro, nada de pasado Nada ocupo que breconexión, junto con vos Saco mi destino y voluntad para seguir Ni lo alto ni lo bajo, na 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 Ni lo alto ni lo bajo, na 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 Ni lo alto ni lo bajo, na 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 Ni lo alto ni lo bajo, na 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 Porque Waitito Le abraza me a su ersten Amigo Dile Conan Llega de su amor La cual ya le da Ella pata Para celebrar, no tiene pena Nada arriba, mundo o futuro Nada de pasado Nada ocupo que libre conexión junto con vos Saco mi destino y voluntad para seguir vos Nada arriba, mundo o futuro Nada de pasado Nada ocupo que libre conexión junto con vos Saco mi destino y voluntad para seguir vos Aunque trates de esconderme, aunque trates de correr Yo sé que en el camino con su amor me encontraré Ni lo alto, ni lo bajo, ni cogiendo el relajo Aunque en el proceso te deje de coger atajo Las noventa, las noventa, las noventa y nueve Él nunca me deja, aunque truena y llueve Cuento pa' la vuelta, que la vuelta es breve Me queda camino, así que come y bebe Ni lo alto, ni lo bajo 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 ¿Por qué contar quieto? 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 Nada arriba, mundo o futuro Nada de pasado Nada ocupo que libre conexión junto con vos Saco mi destino y voluntad para seguir vos Nada arriba, mundo o futuro Nada de pasado Nada ocupo que libre conexión junto con vos Saco mi destino y voluntad para seguir vos Yo 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 Ni lo alto, ni lo bajo 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 Nanananana Nananana Nananana Ya Borda con gente Nananana Borda con gente Na Nananana ¡Suscríbete al canal!